Rosa María Martínez Valencia de Pachuca, 70 años. Ayer vi en Canal 11 cuando el presidente pidió perdón a los mayas por la guerra de castas. En ese momento se escuchaba que gritaba una mujer a lo lejos. El presidente se puso muy nervioso. Ustedes saben qué fue lo que pasó. En ese momento no dijeron nada de esos gritos. ¿Lo vieron? Estaban muy enojados los representantes de los pueblos nativos. Primero diciendo que por qué los dejaban afuera. Y les dijeron pues es la pandemia, por eso no pueden estar todos. Y luego reclamando, ¿quién había escogido a esos que según los representaban? Y encima diciendo, ¿a quién le están pidiendo perdón? Y remataron con que, ¿y luego el tren? ¿Y nuestras tierras? ¿Por qué no las están quitando? ¿Por qué las están encareciendo? Se puso complicado ayer para el presidente porque afuera y adentro del Museo de Guerra de Castas había indígenas. Había quienes aplaudían por las disculpas que se ofrecían. Por los agravios de hace más de 100 años al pueblo maya. ¿Qué son esos agravios, compañeros, al pueblo maya, para empezar? Bueno, ¿en qué consiste la disculpa? La disculpa, el ofrecer disculpas es parte de esta, digamos, campaña que ha hecho el presidente como para reivindicar a los pueblos indígenas de México y una explotación que han sufrido desde que llegaron los españoles. Digamos, eso es a grandes rasgos y desde una visión muy particular del gobierno. La explotación, cómo se dio la colonización y todo lo demás, merecería un análisis más profundo en términos históricos. Pero aquí el asunto fundamental es que el presidente pide perdón a los mayas primero por la conquista y luego por la guerra de castas. ¿Qué fue esto? El enfrentamiento entre los grupos mayas de la península de Yucatán, casi toda la península de Yucatán, contra los mestizos, los criollos y los españoles que todavía vivían particularmente en dos ciudades, en Mérida y en Campeche. Entonces fue una guerra muy violenta porque incluso llegaron casi a ganar las comunidades mayas. Pero es una guerra que se prolongó desde más o menos 1847 y se llevó casi toda la segunda mitad del siglo XX y termina, perdón, del siglo XIX y termina con, digamos, el triunfo del gobierno porfirista en Chan Santa Cruz, que es uno de los lugares principales de la península, en una campaña militar encabezada por el que luego sería presidente de México, Victoriano Huerta. Entonces, en todo ese periodo hubo represión, hubo deportaciones a los indígenas mayas, se los llevaban a Valle Nacional, este lugar en Oaxaca, donde prácticamente los explotaban, o los intercambiaban, los mandaban a las regiones donde tenían a los indios yaquis en Sonora, a los indígenas yaquis durante el porfiriato. A todo este tipo de excesos con las comunidades mayas es a lo que se refería el ofrecimiento de disculpas de parte del gobierno porque el presidente dijo que ninguno gobierno había logrado ser justo con estas comunidades ni haberlos sacado de la explotación ni de la postración en la que se encuentran. Eso es prácticamente, digamos, la idea en general. Ahora, obviamente, estas comunidades que ayer protestan tienen toda la razón porque el presidente es parte de ese discurso histórico, ideológico que maneja, pero hoy es un hecho que están afectando a comunidades mayas en la península y el gobierno cree que lo que están haciendo por ellos es por su bien, pero nuevamente entonces se les trata como se les ha tratado siempre. Hombre, ustedes son menores de edad que no saben lo que les conviene, yo les voy a poner un tren y este tren va a funcionar y los voy a hacer felices. Esa es la manera en cómo ha procedido el gobierno, la monarquía española, la república, el imperio uno, el imperio dos en general. El discurso del presidente que se le puso difícil desde que llegó le hicieron una limpia, los encomendaron rápidamente porque ahí había unos indígenas vestidos de manta blanca que les pasaron hierbas y los encomendaron a los espíritus, pero eso no quitó que hubiera pancartas que decían. No a los megaproyectos del despojo, no al tren maya, que no nos quiten nuestros terrenos con documentos falsos, lo quieren hacer porque es una zona turística. Y bueno, eso es algo de lo que estaban alegando, Mario. Y es que hay dos tipos de obra pública. La obra pública que se hace por utilidad pública inmediata. Por ejemplo, cuando en esa misma región y en la misma vía se construyó el ferrocarril del sureste, esa obra era de utilidad pública inmediata. Para los que viven ahí, dices. Y para comunicar el centro de la república con las poblaciones de la península, o sea, Yucatán y el norte, ¿no? Quintana Roo, todo eso. Entonces, eso no era de, digamos, era algo que se requería usar, hacer. Esta obra es una obra de fomento. Ya la comunicación por ferrocarril no existe en el país. Entonces, no se requiere una vía de comunicación para que funcione económicamente el norte de la península de Yucatán con el resto del país, ¿no? Que ahí es para fomentar el desarrollo en torno de la vía que se está construyendo. Como mediante la introducción de visitantes turistas que van a dejar dinero en estas regiones, en algunos centros turísticos que se habiliten, y que hagan, que generen empleo e ingreso para toda la zona. Entonces, aquí la situación es que se tiene que hacer una evaluación de qué tanto este fomento afecta la actividad preexistente. Si la actividad preexistente tiene un nivel adecuado, la actividad que se propone hacer ahí, fomentar ahí, puede ser que no sea la adecuada, o si se puede lograr una convivencia entre el turismo y la actividad agrícola que existía ahí previamente, pues, se puede hacer, pero si no se analiza eso, se buscan conflictos como el que estamos viviendo. Por ejemplo, cuando se va a hacer una presa que genere riego o dotación de energía eléctrica para una región marginada del país, ahí hay utilidad pública evidente. Pero en esas obras, generalmente la población local, la que va a estar afectada por el embalse, se opone y se detienen las obras. Hay tres o cuatro grandes presas de México que están detenidas porque la población local, que no son más que unos cuantos cientos a veces, se oponen. Ahora, acá estamos viendo un obvio conflicto de ese tipo. La vía tiene prioridad política de alto nivel para el presidente, pero tal vez no para la región. Entonces, ahí es donde se tiene que hacer un análisis muy, muy franco, muy sincero sobre a quién se está afectando y quién realmente va a ser beneficiado y hacerlo mucho más partícipe de sus beneficios. Porque lo que estás diciendo, entonces, es que el turismo podría no beneficiar a la gente que vive ahí. Es posible que los convierta en proletarios de una tarea de servicio en hoteles, nada más. Servidumbre. Ah, bueno. Pues ayer le preguntaron eso que tú dices, Mario, y dijo, pues es que estamos en veda electoral. Yo no puedo explicarles los beneficios que va a traer todo esto porque ahorita no me permiten hablar. Claro. ¿Qué hace ahí? Eso no. Le quito que de todos modos dijo, se los resumo en unas palabras. Por el bien de todos, primero, los pobres.